¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien... Con esta energía hay que empezar siempre Pues vamos a ver la creatividad que tienen algunas personas para poder hacer cosas increíblemente absurdas Déjame en los comentarios cuál es tu imagen favorita Aquí podemos ver que una persona recibe una copia impresa en 3D de mi cerebro Maravilloso ¿Para imprimirse su cerebro? ¿Se ha tenido que quitar el cerebro para que la impresora duplique su cerebro? ¿O qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, vale, a ver... ¡Jajú! En mi mente quedaba más épico esto Bueno, sigamos Uno chulito Mejor invento del siglo Déjame en los comentarios cuál crees tú que es el más original En lugar de flores reales recibí un ramo de Lego para mi cumpleaños Este por ejemplo también es original En vez de flores, si eres alérgico o alérgica Te compras unos legos y los transformas en flores ¿Qué es esto? Déjame un like si crees que esta gente tiene demasiada creatividad Y que podríamos ser capaces algún día de poder crear algo útil Hoy pasó la noche en este departamento de Oport Portugal, que tiene una pared y una escalera de ciclo ¡Ostras! ¡Pues chulo, eh! Hombre, interesante es, la verdad Interesante es A mí me gusta, la verdad El edificio parece semi-transparente de vivo al reflejo ¡Ostras! ¡Qué chulo, ¿no? Quiero que me pongáis un invento vuestro Os lo dejo a vuestra creatividad, lo que queráis En los próximos vídeos, según los comentarios que hay ahí Si me gustan o no, según lo que yo vea Pues te saludaré en el próximo vídeo Y además lo pondré en el vídeo Ahí tenemos al genio de los ascensores ¡Claro que sí! Es la mejor idea del mundo Esta grúa está pintada como el cuello de una girafa ¿No es verdad? ¿Pero está pintada o está fabricada de esta manera? Porque no es lo mismo Pero como estamos viendo Tiene aquí como una especie de palanca Que tú lo puedes mover Y hacer que se convierta en una mesa Este es el mejor invento del siglo Seca un aplauso para estos inventos El que más me ha gustado Pues el banco El del paso de peatones El del edificio Transparente Porque me parece bonito, la verdad El gato Porque me parece original Y el de la maceta La maceta esa Así con los bracitos y las patitas Si quieres más vídeos como este Entretenidos Y yo creo que también Incluso hasta divertidos Puedes suscribirte Y activar la campanita A ver si funciona Que eso es otra cosa A ver si funciona Eso ya es A mí no me lo preguntes ¿Vale? A mí eso ya Pregúntaselo a YouTube Si te avís ahora Pregúntaselo a YouTube Pregúntaselo a YouTube